¡Hachos no locos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video y hoy me siento muy emocionado porque por fin lo tengo. Por fin tengo al furor que siempre he querido. Pues, vamos a abrirlo. Mamá, muestra las tijeras, por favor. No, 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 no. Voy a cortar. Estoy cansada. Esperen, esperen. Está muy fácil. ¿Lo abre? ¿Oye, mientras mi mamá no lo abre? Pues, pues voy a estar aquí. No quiero salir, ¿ah? No más te digo. Antes sí quería salir. ¿Está bien? ¡Oh! ¡Ay, por qué está tan bonito! Dame las tijeras, por favor. ¡Vuelta acá! ¡Vásela! ¡Y aquí está! ¡Vá, ve en lo alto! ¡Vá, ve en lo alto!